David Gutiérrez es uno de los estudiantes que han visto a Franklin Chant como un modelo a seguir. El científico costarricense recibió el doctorado honoris causa, el máximo reconocimiento que otorga la Universidad de Costa Rica. Es un personaje muy inspirador para las futuras generaciones y para mí en especial. Me ha motivado bastante en seguir estudiando y luchar en esta vida. El Consejo Universitario acordó premiar al primer astronauta Tico por ser una fuente de motivación para el desarrollo científico y tecnológico del país. Su trayectoria personal como científico, como persona destacada a nivel mundial en el tema de ciencia, en el tema de astronauta por supuesto, pero Franklin tiene muchos otros motivos también que hacen enorgullecer al país. Este científico, de 63 años, se ha destacado por el desarrollo de un motor de plasma desde 1979, un aporte que pretende reducir los costos y el tiempo de viaje, y aumentar la propulsión de los vehículos espaciales. Es un gran honor que le recibo con gran humildad de una institución tan solemne, tan antigua como la de la UCR. Yo creo que es claramente la universidad más destacada del país. Franklin Chan se ha convertido entonces en un ejemplo, un modelo para generaciones de costarricenses que ven en la humildad, en la dedicación, en el esfuerzo, pero también por supuesto en el conocimiento y en el talento personal. Franklin Chan fundó su compañía que opera en Estados Unidos y en Guanacaste desde el 2005. Tanto las generaciones actuales como las futuras generaciones debemos tener un ideal, y un ideal, en este caso, es un ideal de una persona real. La entrega de este reconocimiento se realizó dentro de las actividades del 73 aniversario de la UCR.